Es el momento de escuchar al técnico del Granat, es momento de verla a Guillermo Barros Escheloto analizando el encuentro de esta noche. Conceptos del Meliso a horas de enfrentar a Bolívar. Se para bien defensivamente, contragolpea bien, seguramente van a jugar bien atrás, tratando de especular un poco con el resultado, me imagino que arranca a hacer algún gol, pero bueno, también nosotros sabemos que ya han sacado unos resultados en México y en Brasil, y tenemos que estar atentos no solamente a lo que podemos hacer ofensivamente nosotros, sino también de jugar un partido y bueno. Ganar su primer objetivo. Es importante ganar el partido, después en cuanto a la diferencia veremos si podemos marcar mayor o no, pero lo más importante para nosotros es tratar de ganar este partido. Seguimos hablando del encuentro, uno de los dirigentes que se quedó en nuestro país tiene la palabra. Contacto directo con el protagonista del día.